Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre, Alejandro Pérez. Ser todos bienvenidos. Si sois nuevos aquí, ya sabéis, vas a tener noticias diarias del motor, de vehículos eléctricos, de novedades del sector, etcétera, etcétera. Así que si sois nuevos, os recomiendo que os suscribáis, incluso antes de ver este vídeo, que os cuesta nada. ¿De qué voy a tratar en el vídeo de hoy? Pues voy a tratar un tema de seguridad bastante grave, que no es nuevo, pero que está volviendo a repetirse y que está volviendo a suceder en Estados Unidos, o el ejemplo que os traigo en este caso es de Estados Unidos, de la ciudad de San Francisco, con un Tesla Model Y. Como sabéis, hay muchísimos vehículos que tienen problemas de seguridad con las llaves con respecto a la amplificación de la señal del acceso automatizado, keyless, sin llaves, o como queramos denominarlo, smart entry. Tiene muchas denominaciones dependiendo de las marcas. Yo lo he visto a modelos de altísima gama, como Mercedes-Benz, en el cual colocan un amplificador de señal en la puerta de la casa y otro en el receptor del coche y desbloquean el coche, consiguieron arrancarlo y llevárselo. Pues esto mismo es lo que le ha sucedido a un usuario de San Francisco, dueño de un Tesla Model Y prácticamente nuevo, que ha descubierto, o descubrió hace un par de días y lo publicó en Reddit, que por desgracia habían robado su coche, que duerme en la parte inferior de la casa. Es un garaje abierto, os pongo una imagen de cómo son los garajes abiertos en San Francisco, bastante parecido a lo que podemos encontrar en las zonas de playa en España. Un edificio bajo y que en la parte inferior hay unos garajes abiertos, accesibles, desde la calle donde la gente aparca los coches. Bueno, pues este usuario de la ciudad de San Francisco, con un Tesla Model Y nuevo, descubrió cuando le llamó la policía local, que su coche estaba abandonado en mitad de una calle a una milla y pico de su casa, aproximadamente un kilómetro y medio, un poquito menos, de su residencia, cuando él ni se había enterado de que le habían robado el coche. Poco a poco descubrió por qué era este, o cómo habían conseguido llevarse este coche. No habían forzado el coche, no le habían robado ninguna de las llaves en forma de tarjeta, entonces cómo habían podido acceder a su Tesla Model Y sin romper nada y haberse llevado el coche conduciendo como si fueran los dueños. Por ni más ni menos, amplificando de nuevo la señal, en este caso, del móvil. El usuario tenía activada el acceso de forma automática con el móvil y sabéis que cuando os acercáis al coche, simplemente el coche se desbloquea y como no tiene ningún botón de encendido, simplemente le permite al ladrón cerrar el coche, cerrar la puerta, ponerlo en D o en reversa y conducir libremente. Lo que sucedió, por suerte en este caso, es que pasados unos kilómetros intentó hacer otro cambio de selector de marcha y en ese caso el coche sí reconoció que no había ni ninguna tarjeta en la columna central donde se deben de colocar para que el coche arranque, ni el móvil estaba cerca o dentro del vehículo. Por lo tanto, entonces el coche ahí se quedó bloqueado y ni más ni menos no pudieron hacer nada más en este caso. Por suerte, porque si hubieran seguido en directa y no lo hubieran intentado poner en parking ni luego otra vez en directa, pues el ladrón podría haberse llevado el coche todo lo que hubiera durado la batería, cientos de kilómetros posiblemente y el coche haber desaparecido para siempre, para desgracia del nuevo dueño. ¿Cómo solucionar esto por ahora? Pues Tesla no ha dado una respuesta oficial, supongo que en los próximos días habrá una respuesta oficial y os repito, esto no es algo exclusivo de Tesla, es exclusivo de todos aquellos que tienen acceso por Smart Entry, acceso sin llave o acceso con aplicación móvil. El problema que ha tenido este usuario es que la distancia entre su coche y su teléfono móvil donde duerme era inferior a los 30 metros, son 30 pies que son aproximadamente algunos metros más, supongo aquí la traducción de los 30 feet del alcance del móvil, para que cuando se acercaba al coche, el coche desbloqueaba y no tenía que hacer nada. Vamos, utilizaba el móvil como llave y por lo tanto el móvil que tiene bastante más potencia que las tarjetas RFI, que sabéis que hay que colocarlas en el pilar B del vehículo para desbloquear el coche, pues había servido para que los ladrones amplificaran la señal del móvil, simplemente con un receptor y un emisor cerca del coche y en unos segundos se llevaron el coche, que lógicamente es silencioso y no hace ningún tipo de ruido, sin que el dueño del coche se diera cuenta. ¿Es esto un problema en principio afectado única y exclusivamente Tesla Model 3 y Tesla Model Y? El usuario a posteriori ha descubierto que podría haber hecho algunas cosas más, pero claro, te complican un poco la vida, por ejemplo, desactivar el acceso de forma inteligente con el teléfono móvil y obligar siempre a llevar una tarjeta, ponerla en el pilar de la puerta del conductor para desbloquear el coche y luego colocarla en la consola central. Esa hubiera sido una de las opciones que hubiera permitido que no le robaran el móvil. Pero claro, si desactivas el móvil como acceso remoto, también desactivas la opción de monitorizar qué sucede con tu coche y poder abrirlo, cerrarlo y hacer otras cosas desde el móvil de forma remota. Por lo tanto, tiene también sus inconvenientes. Otra de las cosas curiosas es que mucha gente la preguntan en el hilo de Reddit. Es un estilo a un BNM americano mucho más grande en volumen. Le preguntan, ¿y por qué no tenías el Sentry Mode activado? Y le dijeron que la verdad es que vive en un barrio bastante tranquilo y que pensaba que no tenía la necesidad de tener siempre el Sentry Mode activado, que en parte consume algo de energía y que como no tiene supercargadores cerca, pues que tenía miedo a un consumo excesivo, que la verdad es que consume muy poco por las pruebas que yo he podido ver y que, por lo tanto, bueno, que lo tenía desactivado pero que se equivocó al tener el Sentry Mode, servicio de seguridad y alarma, en este caso de los Tesla, desactivado, que hubiera registrado al ladrón, que hubiera alertado, que hubiera hecho unas luces o que hubiera alertado en el móvil del dueño, aunque no fuera con imágenes, de que algo estaba sucediendo. Porque en el móvil del dueño del coche no le llegó ningún tipo de notificación ni que había sido desbloqueado el coche, ni que el coche estaba en movimiento, ni que había sido abandonado a una milla y pico hasta que no le llamó la policía local, en este caso de San Francisco, porque el coche estaba aparcado en la línea central, en mitad de una calle, con las puertas desbloqueadas y simplemente que no se podía mover ni para adelante ni para atrás. Lo subieron a una grúa a la policía local y se lo llevaron al parking de la grúa municipal de la policía, ni más ni menos. Así que más o menos han tenido suerte porque no nos han robado el coche del todo, pero que sepáis que, y por eso también lo ha publicado este usuario de Reddit, y también quería compartirlo con vosotros, es que es muy fácil si entre vuestro teléfono móvil con acceso al coche para desbloquear y abrir las puertas del coche por proximidad y vuestro coche hay una distancia bastante corta, una de dos, o desactiváis esa función en el coche, o tenéis el sentimiento de activado, o una tercera opción que es ponerle un pin de seguridad para poder mover el coche. Algo parecido a poner el coche en modo valet, que le obligaría a no poder moverse más de X metros alrededor, no pasar de X potencia, y recibir una notificación en teléfono móvil del dueño. Esas son las únicas opciones. Por lo que dice el usuario de Reddit, que os dejo el enlace aquí abajo, también la gente de Tesla se ha puesto en contacto con ellos, que va a ir un Ranger a comprobar qué ha podido suceder para ver los registros del sistema y ver exactamente si hay un tipo de vulnerabilidad o no. Pero este usuario de Reddit lo dice, ojo, todos los dueños de Tesla Model 3 y Model Y 2020-2021, porque parece que este problema se puede replicar en todos los modelos que tengan esta funcionalidad de acceso por teléfono inteligente. Por lo tanto, no es algo que no vaya a volver a pasar, muy posiblemente vuelva a pasar, y las medidas dependen de vosotros para poder proteger vuestro vehículo eléctrico. Recuerdo, esto no es algo solo de Tesla, esto ha pasado en otros fabricantes, esto lo he visto en Mercedes, esto lo he visto incluso en Toyota, lo he visto en otras marcas, y por eso se recomienda no dejar la llave de tu coche cerca de la puerta de tu casa, si el coche está aparcado en la puerta de tu casa, porque vives en un chaleo o algo así, porque es muy fácil amplificar las señales inalámbricas de las llaves de los coches y hacer que los coches arranquen y luego se muevan libremente. Así que nada, amigos, ya sabéis, una pequeña falla de seguridad, le han robado el coche en muy pocos minutos, por suerte todo ha acabado bien, pero que sepáis lo que os puede suceder y cómo protegeros en el caso de que tengáis uno de estos vehículos. Mi nombre es Alejandro Pérez, espero que este día haya sido vuestro interés y nos vemos más tarde, que tengo más noticias y más vídeos. Chao, chao.